Francia se enfrentó ante Austria en la jornada número 1 del grupo D de la Euro 2024, la selección francesa llegaba como la gran favorita del encuentro, pero en el desarrollo de la primera mitad se demostró que las cosas estaban más igualadas de lo que se pensaba, Mbappé y compañía jugaron un buen primer cuarto de hora pero después se igualó todo, tanto así que al minuto 35 Austria tuvo una situación clara de gol que Meignan salvó de gran manera, al minuto 38 Francia se puso arriba en el marcador con un gol en propia puerta de Maximilian después de un centro de Kylian Mbappé, 1 a 0 finalizaba la primera mitad, en la segunda mitad a falta de 10 minutos para el final del partido Kylian Mbappé sufrió una fractura en su tabique nasal cuando chocó con el hombro de un rival, inmediatamente los médicos asistieron al jugador quien no pudo continuar en el campo, 1 a 0 el marcador final, con este resultado Países Bajos y Francia comparten el liderato del grupo D con 3 puntos, horas más tarde se dio a conocer que Kylian Mbappé será operado de la fractura que sufrió en la nariz y podría perderse los dos partidos restantes de la fase de grupos, en resultados del grupo E la selección de Rumania se enfrentó ante la selección de Ucrania, al minuto 29 los rumanos se pusieron con ventaja en el marcador después de un error de Looney quien dio un mal pase a un rival para la apertura en el marcador, al minuto 53 Marin anotó el segundo gol y al minuto 57 Denis Dragus cerró la goleada, 3 a 0 el marcador final, en el otro resultado del grupo E, Eslovaquia le ganó por 1 a 0 a Bélgica, con este resultado Eslovaquia y Rumania comparten el liderato con 3 puntos